Las declaraciones de Camilo Escadona, hechas en un programa de TVN en las que manifestó su negativa a participar en las primarias convencionales de su partido, ya ha generado una serie de reacciones al interior del PS y en diversos sectores políticos. Escuchamos palabras de Andrés Salamán también durante esta jornada, criticando aquel proceso. Vamos a conversar sobre estas declaraciones y el momento que vive la tienda de izquierda, donde el ambiente parece que no está muy tranquilo. Estamos junto al senador del partido, Juan Pablo Letelier. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Primero, ¿qué le parecen estas declaraciones de Camilo Escalona? No fueron nada de suaves. No ayudan a calmar el ambiente, me imagino, dentro del partido, ¿no? No, no cooperan a crear un clima de tranquilidad. Son declaraciones preocupantes. Preocupantes porque, por un lado, identifica un fenómeno que es real, que tiene que ver con la convivencia al interior del partido, con prácticas que son negativas. Preocupantes porque estamos en esta situación producto de que los partidos de esta nueva mayoría que ha ido superando a la concertación y se está creando esta nueva alianza no fue capaz de construir un acuerdo para que hubieran primarias. Y preocupantes porque esta discusión se da en un contexto donde hay muchos rumores de por qué no hubo acuerdo. Hay todo tipo de interpretaciones y creo que hace falta transparentar y saber por qué no hubo acuerdo en los seis u ocho, los que sean distritos de lo que sea. ¿Cuál es su tesis? Mire, me gustaría que los presidentes de los partidos los transparentaran. Porque creo que se viene a la política de que se sepa realmente por qué no hubo posibilidad de acuerdo, cuáles fueron las dificultades y que permite contextualizar lo que ha dicho Camilo Escalón hoy, de que no quiere participar en las primarias convencionales porque en esa región del país, y él fue muy particular en decirlo, en su región, no le daban las garantías necesarias para participar en esas primarias. ¿Y usted cree que es así efectivamente? ¿Que no hay garantías o que unas primarias convencionales, digamos, al margen de la ley de primarias, no permiten garantizar la probidad o el correcto desarrollo de unas primarias? Yo personalmente creo que nuestra responsabilidad, la mía y la de todos los dirigentes del partido, son ayudar, colaborar en generar las condiciones para que puedan haber primarias donde no haya malas prácticas. Creo que lo preocupante es que el senador Escalona nos está diciendo que en su región han habido prácticas, tratos, actitudes que entran a cuestionar, a lo menos para él, que existan las garantías de esta transparencia, y eso es muy preocupante porque reflejan algo que ha hecho en la política, y yo creo que va más allá de su región. Yo creo que a veces con todos los derechos pueden tener diferencias de opinión, con toda la legitimidad del mundo, pero que se extralimitan. Pero no me queda claro, ¿lo preocupante es la declaración o el tono de Camilo Escalona y que diga directamente que no era primarias, o le preocupa la denuncia en particular que hace Escalona? A ver, es que me preocupan las dos cosas, porque Camilo Escalona es una figura muy relevante del Partido Socialista, es un hombre con el cual yo he tenido grandes diferencias en el momento, yo no soy del mismo sector interno que él, pero no cabe duda que Camilo Escalona es un tremendo aporte a la política nacional, al Congreso, al Parlamento, al Senado, ha sido un tremendo aporte, y es preocupante que él diga, me resto a participar porque no hay garantías, siendo él un líder político, quien ha ocupado cargos de presidente del partido en diferentes momentos, y ha dado garantías a otros. Por eso es doblemente preocupante, el pensar que se reste, y la denuncia que él ha hecho de lo que está pasando en esa región. ¿Se necesitaban primarias en esa circunscripción? Yo creo que se necesitan primarias en esa región, y él había dicho que siempre estaba dispuesto a las primarias, no entiendo por qué no se acordó hacer las primarias legales ahí. ¿Y por qué se necesitaban en esa circunscripción y no en la suya, por ejemplo, Senador? Porque Juan Luis Castro también aspiraba a hacerse... Yo nunca he tenido problemas que hay en primarias, nunca, y yo he sido tremendo partidario de las primarias, mire, si uno no puede ganar primarias, más difícil es ganar una elección. Yo he sido parlamentario en mi región varias veces, no tengo problemas con las primarias. La diferencia en la décima región, la región de Los Lagos, es que había una contienda instalada sustantiva, con encuestas sustantivas que hacían pensar que era correcto delucidar a través de una primaria esas aspiraciones. Y yo pido que los presidentes de los partidos clarifiquen qué es lo que pasa, porque hay rumores diversos y creo que lo hacen muy mal, porque no es solamente en esa región. Acá en la región metropolitana se dice que fue una de las razones que no hubo primarias, o en la cuarta región, cualquiera que sea. Creo que los chilenos y quienes somos de la nueva mayoría, quienes estamos apoyando este proceso de primarias presidenciales, qué van a ocurrir y eso es muy importante. Y por eso tampoco creo que hay que magnificar este impas que está ocurriendo. Pero creo que los presidentes de los partidos nos deben a todos una explicación. Pero senador, si usted era partidario de las primarias, si considera que son tan importantes para el partido y para el conglomerado en general y para la candidatura de Michel Bachelet en particular, ¿por qué no usted insistió en el punto? Yo entiendo que el comité político lo valida a usted como candidato a senador por la sexta región. Pero ¿por qué no insistió en el punto? Yo quiero reiterar, yo he sido partidario de las primarias y el que el 99% de la comisión política me haya ratificado tiene que ver con trayectoria y las encuestas que están sobre la mesa. Y no quiero poner a ahondar en eso. ¿Tiene que poner con la primaria ciudadana? Está bien, pues yo le reitero, yo nunca he tenido problemas. Ese no es el punto. Lo que quiero decir es que los presidentes de los partidos deberían decir ¿por qué no primarias? ¿por qué no se construyó un acuerdo de las primarias? En particular en aquellos lugares donde había disputas de liderazgo. Yo entiendo por qué el Partido Socialista no quiso primaria en mi región. ¿Por qué? Porque querían asegurar que hubiera un senador, que fue primera mayoría en las elecciones pasadas, que la encuesta indican que vamos para allá de nuevo, y querían asegurar a un diputado enrancado. Eso fue de economía procesal. En el caso de la décima región sur, o Los Lagos, ahí hay dos liderazgos instalados muy validados ante la comunidad. Camilo Escalona y Rabindranath Quintero, un hombre que ha sido alcalde de Puerto Monttendente de la región, con un tremendo liderazgo, y todos hemos entendido que ahí iba a haber primaria. Al igual que en Valdivia, donde hay una disputa muy legítima, muy instalada, y ninguna de las partes habían cuestionado. En el Partido Socialista nadie ha cuestionado que haya primaria. Lo curioso es, y lo que nos falta saber es, ¿por qué no se llegó a un acuerdo? ¿Eso es responsabilidad de la directiva que usted del Partido? Yo creo que los presidentes de los partidos, de las ocho agrupaciones políticas, que son la nueva mayoría, que están sustentando las primarias presidenciales, nos deben una explicación a todos, de por qué no está ocurriendo. Porque se dice que eran ocho o diez distritos. No sé si es cierto, pero si eran esos, que no sé cuáles son, para que no se esté armando una montaña de un pequeño hormiguero. Ahora, hay un rumor bien fuerte que nos confirmó además una fuente del interior del partido de que mañana se nombraría directamente como candidatos a Camilo Escalona y a Juan Gabriel Valdés. ¿Usted cree que esa sería una buena señal hacia la opinión pública de parte del Partido Socialista? Mira, yo no creo que sería una buena señal. Yo no creo que sea positivo. Yo creo que se necesitan generar las condiciones para que existan primarias convencionales. Hubo primarias convencionales para elegir el candidato presidencial en la ocasión anterior, la anterior, la anterior. Para muchas alcaldías hubo primarias. No veo por qué los partidos no pueden generar las condiciones para revertir esto que ha denunciado Camilo Escalona, para que existan primarias que den garantías a todos. Entiendo su crítica. Su crítica fue muy puntual, muy concreto, y creo que todos tenemos que ayudar a crear las condiciones para que se puedan hacer primarias en esa región. Creo que encerrar esta discusión en cuatro paredes lo haría mal, no creo que lo haría bien, porque él mismo ha dicho que está dispuesto a ir a algunas primarias si es que existen las garantías para eso. Ahora, ¿cómo queda aquí la candidatura de Michel Bachelet? ¿No pierde un poco de coherencia este discurso de la nueva mayoría cuando los partidos se cierran precisamente a negociar entre cuatro paredes, como dice usted, los grupos parlamentarios? A ver, yo separaría dos debates. Es muy fácil caer en el juego de la derecha que quieren responsabilizar a la candidata presidencial de algo que no es de su responsabilidad. ¿No? Ella es candidata a las primarias del Partido Socialista y el PPD, no de la nueva mayoría aún, lo sabremos y yo confío que lo va a hacer a partir del primero de julio, después de las primarias. Hoy en día hay otros integrantes de esta mayoría que no la tienen como candidata presidencial. Ese es el hecho objetivo. Y creo que ella se ha restado a entregar opiniones a priori, pensando que iba a haber un acuerdo, porque confiaba que los partidos iban a tener esa capacidad. Después que no se logró, y yo soy absolutamente partidario de sus opiniones, que aquí había un traspié. No magnificaría ese traspié, pero sí creo que los partidos tienen una responsabilidad que es propia, que es nuestra. Y tenemos que enfrentarlo y buscar una solución. Y yo creo que las primarias convencionales, en aquellos lugares donde es necesario y es evidente, es importante que garanticemos que ocurra. Uno entiende que Michel Bartlett no tiene quizás potestades como liderazgo para intervenir en la DC y en el Partido Radical, pero sí podría hacerlo, y se entiende que sea así, dentro del PS y del PP. Y ella ha dicho que necesitan primarias como la mejor opción para validar a los candidatos frente a la ciudadanía. Pero ni siquiera Camilo Escalón no le hace caso. Mire, es que yo no creo que es una decisión de Camilo. Camilo lo que ha dicho es lo siguiente. Él ha dicho que él no está dispuesto a participar en las primarias convencionales. Claro. Yo creo que sería lamentable que él no participe. Es su decisión. Creo que si él opta por no participar en las primarias para un cargo, una elección parlamentaria, él tendrá que participar y contribuir a la política y a la nueva mayoría desde otros lugares y tiene aptitudes y capacidades de sobra para eso. Pero, ¿qué pasa si la comisión política del partido lo nombra definitivamente como candidato? Yo no creo mucho en la ciencia ficción. Creo que mañana va a haber un gran debate en la comisión política. Yo soy de aquellos que creen que se tiene que garantizar que haya un primario en esos lugares. Creo que es fundamental. Entiendo la tremenda crítica que él ha hecho a las prácticas internas. Yo, en lo personal, las comparto. Creo que a buena hora se ha puesto sobre la mesa esto que él ha reconocido que incluso cuando él fue presidente ocurrían situaciones similares. ¿Y cuando usted fue presidente? Yo no fui presidente. Perdón, ¿cuándo usted estuvo en la directiva? Yo estuve en la directiva. Muchas veces yo critiqué estas prácticas del Tribunal Supremo y siendo minoría, frente a otros sectores, la verdad es que no fuimos escuchados. Entonces, a mí me pareció muy positivo la autocrítica y la crítica que hizo Camilo hoy día. Y es lo que ha dicho. Yo tampoco, insisto, no hay que magnificar. Él ha dicho que si no hay garantía, él no va a participar. Él no ha dicho que se va a tirar de la política. No ha dicho que va a restarle el apoyo a Chile. Él no ha dicho que se va a ir del partido, ni es lo más mínimo. Él quizás tomará una decisión, está en su conciencia, en su fuero interno, que si no hay garantía de restarse a participar en las elecciones parlamentarias y contribuirá en nuestro frente. Ahora, ¿qué tan lejos puede llegar este problema y qué tantos problemas le puede traer además a la candidata presidencial, Michelle Bachelet, todos estos líos que hay al interior del Partido Socialista? Mire, los fenómenos en los partidos se resuelven con más democracia. Hoy tenemos una demanda de más democracia en el país, en las instituciones, en los partidos. En el Partido Socialista también. Y por eso creo que es muy importante que los debates de mañana en la Comisión Política sean con ese norte orientador. No creo que esto es una situación crítica, de crisis, como tratarán de dibujar algunos. Esto es propio de lo que pasa en los años electorales, donde los partidos tienen que tomar sus decisiones para presentar a sus candidatos a una disputa electoral, que es muy relevante en esta ocasión, porque lo que estamos tratando de construir, y estamos en ese proceso, es cambio de coalición. La concertación va feneciendo, se está construyendo una nueva mayoría con otros actores, es un proceso complejo. Yo soy un tremendo entusiasta de esta nueva mayoría, donde fluyan nuevos actores. Sé que es difícil para algunos, algunos tienden a ser más conservadores en estos procesos. Yo estoy muy satisfecho y muy reconocido que Michelle Bachelet lleva a la delantera esta orientación para construir esta nueva mayoría. Y diría que estos ruidos, estas dificultades, estos traspiés, son parte de un proceso, pero quedemos con el proceso. Aquí estamos construyendo... ¿Y se va a lograr construir la nueva mayoría si es que no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en una planilla parlamentaria o en estas definiciones? Para construir el acuerdo de una planilla parlamentaria está julio. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, la dificultad es porque la ley de primarias obligada a tener acuerdos muy anticipadamente en un sistema electoral que es muy perverso, el sistema binominal, y donde los partidos... Y esta es la diferencia entre la nueva mayoría y la derecha. La derecha tiene dos partidos. Dos. Cada uno se reparte un cupo. En la nueva mayoría son ocho organizaciones que están participando, donde el sistema es tan perverso que hay solo dos cupos. Y que a diferencia de lo que había antes, donde habían coaliciones, todos los partidos podían presentar a sus candidatos por los dos cupos. Es decir, el Partido Socialista podría haber dos cupos, la democracia cristiana, la revolución democrática, la izquierda ciudadana. Todos podían presentar sus dos candidatos. Hoy el sistema limita la cantidad de candidatos. Eso es parte de la perversión. Y esa es la razón que estamos en esta situación delicada. Yo no diría que no se va a llegar a un acuerdo parlamentario, lo más mínimo. La cosa es que estamos en un proceso. Estamos en un proceso que estuvo en abril y se le está exigiendo mucho a construir acuerdos anticipadamente. Estamos en mayo. Yo no tengo la menor duda que va a ser la opción donde anticipadamente va a haber mayores niveles de acuerdos que nunca, que nunca desde el año 89. Optimista. Yo soy optimista en esto. Yo estoy seguro que van a haber acuerdos. Y me gustaría que muchos de los países están en la orilla, que son los que siempre han andado diciendo que las cosas van a ser un desastre. ¿Cómo quiénes? Mira, hay gente que siempre habla que querían primaria, pero no se atrevieron a participar en las primarias presidenciales. Siempre están ahí hablando de afuera. Yo les digo, escuchen un poco a la gente. La gente quiere que Michel Bachelet sea presidente de Chile. creen que hay mucha desigualdad, creen que hay mucho abuso y quieren y exigen que los sectores políticos, los partidos, se pongan de acuerdo para construir esta nueva mayoría. Y yo en eso, yo sí soy optimista. Yo creo que la gente va a hacerse escuchar. Por eso yo quiero que la directiva de mi partido y los otros se pongan a la altura de las demandas y yo creo que lo van a lograr en lo personal. Oye, senador, ¿qué responsabilidad tiene aquí Ufaldo Andrade? ¿Es un fracaso Ufaldo Andrade de lo que está viviendo el PS? A ver, yo diría que yo creo que todos los partidos han tenido un traspié tremendo de no tener un acuerdo y creo que la comisión política, porque esta no es una responsabilidad personal, es siempre fácil dispararle al pianista. Siempre es lo más cómodo. Pero la verdad este es un proceso colectivo. La comisión política y la mesa tienen que asegurar el proceso lo más transparente posible y tal como dice el acuerdo de nuestro ingreso, primaria, en los lugares que sean necesarios y no cabe duda que en lo que era la décima región, en la región de los ríos y de los lagos, es necesario tener primaria para asegurar transparencia. Senador, se nos acaba el tiempo pero quería preguntarle también por la situación de Marta Isassi. ¿Cómo evalúa usted este tema? Ha reconocido que recibió financiamiento de parte de Corpesca, el brazo pesquero del grupo Angelini, para su campaña del año 2009. ¿Cuál cree que debería ser el seguimiento ahora o qué debería ser el Congreso en relación a la diputada? Mire, el sistema de financiamiento de los partidos es un tema que ha estado abierto al debate hace tiempo. Creo que es muy importante que se repite el procedimiento legal y cuando hay instituciones que hacen aporte se hace de acuerdo a la ley. Ella ha querido dar a conocer algo que el impuesto interno sabe y que porque si se hizo el aporte me imagino que se hizo a través del mecanismo legal para ese... Pero quizá no funciona el mecanismo entonces. No, no, bueno. No lo suficientemente transparente. No ha dicho cómo lo recibió. Esa es la duda que tengo. Creo que si es así ella debería haber dicho que tenía un conflicto de interés al momento de votar la ley de pesca porque no hay un delito en recibir apoyo de un sector. Lo que es incorrecto, lo que no es ético es no declarar públicamente de que hay un conflicto de interés en la ley. Uno no solo tiene conflicto de interés si tiene acciones o no, sino si un sector en particular te ayuda a financiar tu campaña, bueno, por cierto, hay una incompatibilidad al momento de emitir opiniones. Senador Juan Pablo Letelier, le agradecemos su presencia aquí en CNN para analizar estos temas. Muy amable. Muchas gracias. Y a ustedes los invito a que hagamos un alto. Pronto estamos de regreso. No se vaya. Gracias. 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 Gracias.